respecto a lo que ha sucedido con los anteriores presidentes y los invito a ustedes que están viendo este espacio pues a realizar esta memoria conmigo recordemos que cuando llega Cedillo al poder Salinas sufre una persecución inmensa cuando llega Salinas al poder el presidente de la Madrid se aleja de una manera muy abrupta cuando llegan así llegan los presidentes entrantes el presidente saliente difícilmente tiene un buen gobierno difícilmente bueno un buen recuerdo una buena etapa es muchos ejercicios históricos pueden verlo y pues bueno yo creo que puntualmente una de las preocupaciones que mantiene el presidente de la república precisamente él ha dicho que no se va a meter en la vida política del país él ha dicho que va a prevalecer este sigilo y este respeto el gobierno entrante pero bien o mal pues bueno hay temas pendientes de la administración hay temas que evidentemente fueron manejados con base en una idiosincrasia del gobierno del presidente López Obrador que quedarán pendientes ¿no? entonces yo creo que este es uno de los puntos muy 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 importantes que mantiene eh pendiente la sucesión presidencial este tema precisamente de que pues pueda eh haber una sucesión tranquila una sucesión tranquila con quien quede en el gobierno en este caso yo estoy convencido de que quizás Marcelo de que quizás Marcelo no respete del todo esta sucesión quizás Claudia traiga una mentalidad diferente a la que mantenga el presidente López Obrador quizás Monreal tenga una mentalidad diferente a la del presidente de la república quizás Noronha tenga una mentalidad diferente y si les puedo decir algo no es tanto por el tema de ser tabasqueños pero sí por el tema de empatía y de verdadera amistad que yo creo que verdaderamente quien va a consolidar el proyecto del presidente de la república es Adam Augusto les quiero comentar algo ahorita precisamente que escribí en la columna del día de hoy que escribo diario en el sistema informativo de Tabasco en diario presente ¿Cómo fue que Adam Augusto se volvió corcholata en el proceso electoral del presidente de la república? Esto es bien 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 interesante porque fue precisamente el jueves veintiocho de abril del dos mil veintidós quiero que lo recordemos estamos hablando de casi hace un año poco menos de un poco más de un año en que Adam se formaliza como corcholata ¿Cómo ocurrió esto? Era la mañanera la mañanera la mañanera jueves veintiocho de abril pónganle mucha atención a esta fecha en esta mañanera se presentó el plan de la reforma electoral este plan que incluía la reducción de 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 los partidos políticos la reducción de los onerosos gastos que mantienen los funcionarios del INE entre muchas otras cosas que sean electos por voto popular etcétera 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 un largo etcétera pero principalmente era esto en esa mañanera así como lo ven en esta misma escena no es esa foto la mañanera del día porque hace un montón de calor era abril así como ahorita que hace mucho calor no hay no había necesidad de usar abrigos pero bueno en esa mañanera el presidente López Obrador quizás pensó algo en su cabeza algo un pensamiento fugaz y dijo creo que es importante que el secretario de gobernación a don Augusto López Hernández entre a la contienda presidencial lo destapó oficialmente y como lo destapó pues es importante destacar que en Tabasco ya había ocurrido una reforma electoral Tabasco fue el estado número uno del país en reducir a los legisladores del congreso local y además de reducir a los legisladores también redujo el presupuesto de los partidos políticos esto es una cantidad de dinero abismal que se fue más que nada para los programas sociales del estado y para consolidar la transformación en Tabasco reitero que algo ha de haber pasado por la cabeza del presidente que dijo es momento yo creo de impulsar a don Augusto como candidato a la presidencia eso fue el jueves temprano la mañanera de 7 a 10 de la mañana en ocasiones cuando se alarga no pero bueno eso 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 es temprano posteriormente al término de la conferencia quiero recordarles que ingresan las y los legisladores al salón tesorería para llevar a cabo esta reunión con el presidente quizás aquí el enorme y decoroso equipo de sin censura nos puede ayudar fue la reunión de diputados del 28 de abril como si obrador 28 de abril reunión diputados se reúnen todos los legisladores a favor de la cuarta transformación con el presidente como si fuera salón de clases y el presidente estamos hablando de más de 200 diputados en palacio nacional ahí donde se lleva a cabo la mañanera en lugar de periodistas pues diputados me acuerdo como dato muy curioso que en las y los legisladores gritaban porque no los dejaba entrar ayudantía vaya es que tenían que ingresar por orden y ellos querían ingresar así como dios les diera entender y gritaron en palacio nacional no somos oposición no somos oposición no acuerdo muy cómico cómo fue ese tema y bueno evidentemente los dejaron entrar pero con orden no a ver con una lista tú sí este tus 20 ayudantes no etcétera 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 entonces bueno ingresan los diputados a palacio nacional y el presidente lópez obrador empleó una frase muy 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 importante aquí la tengo de hecho se la voy a leer el presidente dice verdad bueno vamos a hacer una especie de encuesta de consulta verdad díganme sí o no tenemos un buen secretario de gobernación eso el presidente lo dijo al finalizar este encuentro con las y los legisladores inmediatamente todos los diputados de la 65 legislatura gritaron si tenemos un buen secretario de gobernación inmediatamente después de eso los diputados corean presidente me acuerdo perfectamente presidente ese oficialmente querido público de sin censura fue el destape del adán augusto lópez hernández como corcholata lo tengo bien presente y por si fuera poco lo anterior esto es bien interesante por si fuera poco lo anterior ese mismo día jueves por la noche nos vamos a cancún para tener la mañanera en quintana roo el presidente iba a hacer supervisión del tren maya como ahorita lo está haciendo cada 15 días y curiosamente en la mañanera en la mañanera del 29 de abril era 29 de abril evidentemente un día después viernes como eso es hora que el presidente haga sus giras de trabajo la mañanera del 29 de abril el presidente nada más contesta preguntas de la prensa local este dato es muy interesante porque como ustedes saben pues a mí me toca acompañar al presidente lópez obrador en todas sus giras por todo el país es un privilegio estar en tijuana en tampico en cancún en aguascalientes no en querétaro en tabasco oaxaca chiapas veracruz que hemos ido mucho sonora guerrero en fin todas las giras me ha tocado estar con el presidente de la república acompañándolo en sus mañaneras esa ocasión no fue la excepción y como ustedes saben pues vamos los mismos de siempre a las giras a qué me refiero con los mismos de siempre aquellos compañeros que aprecio mucho y les mando un abrazo el presidente reconoce mucho él lo dice ojo con ustedes yo no tengo problemas con los dueños de los medios pero bueno nada más vamos con los compañeros de la prensa tradicional vamos a llamarlo así como el presidente le dice